¿Qué es el embajador argentino? Buenas tardes, Carlos Raimundi. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Un gusto y antes que nada, sumarme una vez más al reclamo por la libertad de los presos políticos. Tratándose de Radio Rebelde, la figura de Luis de Lía es un emblema. Pero tratándose del 16 de enero, hay que poner a milagro también en el pináculo de este reclamo. Al cumplirse cinco años de su increíble pero verdadera detención en la provincia de Jujuy. Ahora, perdón que nos vamos un poquito de tema. Es una arbitrariedad que ya es absolutamente eucena, ya es absolutamente indigerible podría decir uno. Pero también podría decir absolutamente contrario a los republicanos y a la idea de justicia que deberían basarse en cualquier sociedad. Es muy grave lo que está pasando con Milagro Salas. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que cuando hay algo efectivamente tan obsceno, al mismo tiempo se convierte en esclarecedor. ¿En qué sentido? En no creer más que hay sectores de poder a los cuales les interesa la calidad de las instituciones. Es un discurso, digamos, que enmascara una apariencia republicana o democrática en tanto y en cuanto vivir al calor de esa apariencia le garantice sus intereses. Cuando esa apariencia republicana deja de ser funcional a sus intereses, actúan con esta obscenidad. Por lo tanto, me da la impresión de que está absolutamente perdida la credibilidad de ese discurso de que estos sectores verdaderamente defienden algún tipo de calidad institucional. Lo único que defienden es sus negocios y van adaptando su discurso y su proceder al sistema que mejor se acomode a sus negocios. Cuando es una apariencia democrática, la defienden y cuando esto va en contra de ellos, la atacan con esta obscenidad que vos decías, Alejandro. Exactamente. Bueno, acá hemos comentado algunas veces algo que está en la línea de lo que vos decís tan bien comentado, ¿no? Es que realmente los que defendemos la democracia de la República somos nosotros, también con defectos, ¿no? También con cosas que no hemos podido corregir, que están para solucionarse en la política, en los gremios, en los movimientos sociales. Nosotros como integrantes de todos esos sectores tenemos cosas a mejorar, pero realmente somos defensores del sistema republicano y democrático y aceptamos sus reglas. Habiendo perdido por el 1% con Macri nos comimos los trobaños desastrosos. Pero realmente somos defensores de este sistema cuando hablamos de república y de democracia. Y bueno, ¿cómo ves vos este fenómeno mundial que hace a los discursos que son voraces, que son de odio, que son profundamente una derecha xenófoga, pero también este nuevo concepto apurofobia que es el odio a los pobres? Bueno, mirá, me voy a tomar de un par de cosas que vos decías al principio, en la presentación. Vos decías... Todas las democracias tienen vulnerabilidades. Esto es lo mismo que dijo la Cancillería Argentina en una declaración que presentamos ante la OEA la semana pasada, diciendo que ningún país está exento de tener ataques a su sistema político. Y también vos decías, Alejandro, algunas democracias más, otras menos, pero todas son imperfectas, porque al ser un sistema humano es imperfecto, porque el ser humano es imperfecto. No hay por qué pensar que la suma de seres humanos, si bien yo creo que la sociedad no es una suma cualitativa de individuos, pero sí que hay características propias de los individuos que después se trasladan a las sociedades. Entre otras cosas, las fases, los déficits. Ahora, una cosa es una democracia con falencias, y otra cosa distinta es creer que algún país o algún poder tiene derecho a indicarle a otros países, igualmente soberanos, aunque sean un poquito más pobres, aunque sean más subdesarrollados en algún aspecto, pero no tienen por qué indicarle un país a otro cómo tiene que ser su democracia. Por eso, por ejemplo, cuando a veces se ven algunas características de los sistemas orientales, puede ser China, puede ser Corea, puede ser Japón, puede ser otros países del este asiático, uno dice, pero mirá a esta gente cómo vive o cómo puede aceptar determinadas cosas. Bueno, no necesariamente tienen que ser iguales a nosotros. Digamos, hay una democracia que proviene de una cultura occidental, demoliberal, renacentista, y hay otros sistemas políticos que provienen de culturas milenarias completamente distintas. Pero ni siquiera me quiero ir tan lejos. En OEA, por ejemplo, nosotros tenemos 34 países, miembros, de los cuales varios de ellos son islas del Mar Caribe, que pertenecen a la corona británica, que están subordinados a la corona británica, y su gobernante es elegido o es designado por la corona británica. Y tienen cámaras, cámaras legislativas, donde una parte de su legislatura es votada por la sociedad, y otra parte de la legislatura es designada por el gobernador. Y nadie se sonroja por eso. Yo no haría nada por decir, no, señores, tiene que ser como en la Argentina. No lo haría porque es su cultura, porque es su tradición, porque es su historia, es su construcción social. Ahora, vos imagínate si un presidente argentino, porque no quiero nombrar a ningún otro país, se le ocurriera designar una lista de la mitad, de quienes deben componer la mitad de la legislatura. Sería escandaloso, sería acusado de un dictador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que respetar cada sistema y cada modalidad, porque somos diferentes. Somos diferentes, son diferentes culturas, diferentes historias, y nadie tiene que arrogarse el metro patrón, la vara, el estándar, digamos, con el cual hay que calificar a la democracia. Por eso soy tan esquivo, digamos, a la idea de los estados fallidos, de los estados villanos, porque todo eso sirve para establecer una tabula donde se le exigen a determinados estados algunas cosas pasando por encima de su soberanía. Vamos a suponer que la cumplieran, mañana se le exigirían otras. ¿Y para qué? No para que sean mejores, no para que sus pueblos sean más felices, sino para que sean más parecidos a mí. Y ahí es donde yo creo que hay una cuestión filosófica en el mundo que tratar. El otro punto es esta corriente que terminó, o que estalló con el vandalismo que hubo en el Capitolio el día 6 de enero, que a mi manera de ver no responde a una excepción. Es decir, no es un hecho puntual. Puede ser un hecho puntual en el Capitolio, puede ser un hecho puntual en los Estados Unidos, que es muy infrecuente que sucedan estas cosas. Pero creo que pertenece a un momento histórico que está viviendo la humanidad, donde por un montón de factores se está creando una cultura de romper lazos sociales, de generar resentimientos, malestares, odios, sin sabores, de alentar siempre lo descartable, de alimentar el racismo, de alimentar el individualismo. Pero no tiene que ver solo con una ideología política, tiene que ver con una manera de manejar las redes, de estimular el consumismo, de agraviar al distinto. Todo eso ha formado un caldo de cultivo que en este caso, en Estados Unidos, se expresó de esta manera, pero que no es un hecho puntual, sino que se corresponde con un momento de la historia de la humanidad. Carlos Raimundi, Marcela, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Bien, un gusto poder conversar. Un gusto enorme para mí y para todo el equipo, Carlos. En historia, muchas veces nos gusta mirar continuidades y rupturas. Lo que vos estabas señalando me hace pensar mucho en eso, ¿no? Continuidades en determinadas formas y prácticas agresivas que buscan debilitar del formato político-democracia o democrático y rupturas, rupturas de sistemas. Nosotros observamos el debate que se ha abierto en torno al derecho o no que tengan redes sociales como Twitter u otros en controlar la circulación de la palabra, la expresión, más allá de qué tipo de expresión sea. Y tal vez no más allá, ¿no? Tal vez también habría que ponerse a analizar. Pero en términos de continuidades y rupturas, el que la anticipación de George Orwell en 1984, en su obra, 1984, y el gran hermano que se cumpla por derecha desde estas redes sociales. ¿Qué podrías reflexionar al respecto? Mira, no mucho más que lo que vos estás, de alguna manera, señalando, preanunciando. Vos te imaginás que yo me siento en las antípodas del tono y de los contenidos con el cual el saliente presidente de Estados Unidos se ha manifestado en las redes. Ahora, de ahí a convalidar que una empresa privada se convierta en el dueño de la palabra y en tener la capacidad de abrir y cerrar las esclusas de quién puede pasar por esa red y quién no, quién puede comunicar y quién no, me parece que es lisa y llanamente entregarse a que un monopolio privado maneje algo tan importante como la comunicación masiva en este momento. Y eso no se debe tolerar. Yo creo que los Estados debemos reaccionar urgentemente. Creo que hay que proceder como se procede en otras áreas de la economía donde se producen este tipo de monopolios y es creando competencias estatales y regulaciones estatales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el Estado y el privado? Que el privado, en el sistema capitalista, tiene un único y excluyente objetivo que es la acumulación de capital y de ganancia. Y el Estado, más allá de que a veces fallemos, de que tengamos errores, está hecho para otra cosa, tiene otra naturaleza y es administrar los bienes comunes, es tratar de garantizar la organización de la sociedad, la convivencia. Entonces, yo prefiero un Estado que se equivoque y no un monopolio que asuma todo el poder. Es casi, te diría, filosófica la distinción. Y nos hace falta mucha docencia política para poder transmitir esto a nivel masivo al interior de nuestra sociedad. Carlos, ¿cómo, si es que se puede llegar a adelantar algo, si es que se puede hacer, ¿cómo vendría tu actividad ahora, en este año, con respecto a lo que es la Organización de Estados Americanos? Bueno, la OEA tiene una parte más visible, que es cuando se encarga de los temas políticos que salen en los titulares de los diarios. Pero después tiene otra parte menos visible, que es cuando trabajan, y que lo hacen con mucha intensidad, los grupos de trabajo de la OEA, que tienen que ver con derechos de género, políticas laborales, políticas para las pequeñas y medianas empresas, políticas para los pueblos originarios, límites al trabajo infantil, un montón de aspectos que son menos visibles, y donde la Argentina, al calor de los gobiernos populares, cuando hemos podido hacerlo, ha generado legislaciones y estándares que son muy importantes para el conjunto de la región. Y ahí también se trabaja mucho. Entonces, hasta que realmente tengamos en la región los resultados de todo este proceso electoral que vamos a tener este año, con elecciones de comunas en Bolivia, presidenciales y constituyentes en Chile, presidenciales en Perú, elecciones en Colombia. Bueno, a partir de todo ese proceso, tal vez una persona como Luis Almagro pierda cierto respaldo que ha tenido y el trabajo nuestro pueda ser más afín con nuestros países hermanos. Por el momento, al tener determinados tipos de gobierno mayoritariamente en la región, la Argentina no ha conseguido mayorías para los cambios en la OEA que hubiéramos querido. Por empezar, hubiéramos querido cambiar al secretario general porque la Argentina votó en contra de la reelección de Almagro. No lo pudimos hacer y ahora estamos tratando de construir mayorías parcialmente, digamos, en otro tipo de temas hasta tanto tengamos la claridad de cómo se va a resolver todo este proceso electoral que tenemos enfrente en la región. Bárbaro. Bueno, ya tendríamos que ir cerrando. No sé, Marcela, si tenés alguna otra preguntita. Bueno, vamos cerrando porque estamos hoy con los horarios un poquito corridos y ya tenemos que entregar la tanda. Así que, Carlos, desde ya estamos muy agradecidos en lo que va a empezar en este año. Te deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que los argentines estamos bien representados en ese organismo internacional y americano con tu presencia, con tus palabras que te escuchamos desde YouTube y te felicitamos más allá de que has tenido algún tipo de ataque a tu persona pero lo ha tenido ataque a tu persona por decir las cosas correctas para decir y bien representándonos en ese lugar. Así que, te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Mira, para mí esos ataques son una condecoración y yo los felicito a ustedes y me siento extraordinariamente representado por ustedes en el área de la comunicación alternativa y democrática. Un gran abrazo. Buen año. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias.